por eso si ven aquí si alguien tiene que ver si alguien tiene que ver no se va a pasar de mi vida no se va a pasar de mi vida ayy pongas en serio chachacua chachacua la caga los hijos ah comeme pendejo la zona te mato pendejo ya no es chachacua es cachetoncito de cariño te voy a mandar la pija mira quiero ver mandala a hacerlo y te pones la en el grupo ahí esta si sos huevudo y sos chapín hazlo si no dejaste espadas aquel es mexicano peor peor aún los mexicanos son de carácter los cerotos mas pendejos también los mexicanos son de huevo pero antes de la puerta te cerro sí hablaste jajajaja as desesperados tal jajajaja ah si porque la gente que habla abre su boca quiero mantener con su palabra hijo de puta se lo mejor caise los hico Me trae, me viene ese culero casi, me ha ido sin placa ya Señoros, déjenme recordarles que estos son los 5 guerreras Implacasme Ay, ahí lo cayó, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya lo vi, ya lo vi, mira Ya lo vi No, ya llegó el amigo, tiene placa, tiene pistola Ya sigo de puta Es que solo, solo nosotros dos caímos ahí, muchachacuas Los muchachanos me dijeron, deliente de ahí, había 3 pisados abajo en mi, gracias Ah, no, es que el Kevin Eric y el Mayankin caerón en otro lado ¿El Mayankin va a saltar? ¿Aquí? El Mayankin todavía está en el aire No, estoy aquí en los túneles del DUM De la presa Esperen si agarro placa Guiarnos porque no tengo nada El Mayankin ¿Aquí? Se maté a la aerea, por hueco ¿Te mataste solo? Si, güey Hay que ir Hay que ir Hay que ir al helicóptero por mí Hay que ir al helicóptero Hay que ir al helicóptero vuelve al helicóptero vuelve al helicóptero Mucha mar, que buena mierda, ¿qué haces, pey? Uy, no lo pude, wey, ya él me mató, le wey, puta, por hacer este caso. Oye, ocupa ayuda, derriba en tu helicóptero de mierda. Chichacuaz, te cuento que sos hombre muerto. Jajaja. Me fijan en la revilleta. Y lo tumbaste, sí lo tumbaste. Cerote ese. Abusivo el perro. Ah, te van a tener miedo ahora. Allá está, míralo. Y se le va a ir el helicóptero y se le va. ¿Qué? Dímelo. Ah, puta madre. Vos, papá, no me estoy muriendo, me muero, señor. Pareciera que te estoy buscando para revivirme, no me reviviré. Otro abajo. Otro abajo, otro abajo. Es puta. Perro. No, pues aquí estaba llamando para jugar y aquí estamos con el chichacuaz del maia. Ah, maia. No te iba miedo, tío. Es que estoy pintando, el chichacuaz no tengo tope. No. No. No, vale. No, vale. El hermano que llamó también yo y me dijo que iba a tener que pintar aquí. ¿En qué estás pintando? Ah, de casi en el barco. Es una hermana. Es una hermana. Hostiles en la zona, en el barco. Mucho. ¿Qué daño? ¿Cómo que vengan? ¿Tengo dos? Nooo. Tengo dos downs vos. Pelé dar la verga también. Estamos muy lejos papá, muy lejos. Ah, no, no se puede jugar vos. Ay, dios mío. Yo iba saliendo el culo de ahí. No, pero uno se va a ir. Todos estamos ahí, vos. Eso suena a amenaza. Sí, yo lo vi, Chechecuad. Eso es un maldito. Volviste a ser el mismo maldito que eras antes. No, 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 no. No, no, no. Ya, ya está que la hierba en la sangre. Hay venganza. Sí. Esta como un pulno. Pitae ser área. para quedar a una tienda pues el hijo de puta chachacuaz volvió otra vez para allá uy el helicóptero el helicóptero salió de la nada ah ese helicóptero va a traer a chachacuaz esos helicópteros son los que el chachacuaz bajó los helicópteros están en su posición a esos pisados los bajé los helicópteros han bajado los helicópteros en su posición es que porque hay tanta helicóptero aquí al otro a esos pisados los bajé dos, tres, cuatro veces los bajé los estúpidos Uno, dos, tres, y volvieras a revivir los peteos, nos vio a revivir los estupios esos. Si, no bajaste. Tres helicópteros ahi. Mira donde me esmayan tambien. Oh, gran puta. Se mataron. Si hombre, me estuvo haciendo lagging vos. Que chulo haber matado esperándolos estaba vos. Yo no se que peteos en esta mierda. Vamos a ver que uno. Uno lleva corona. Aquí llevaba 10 mil pesos vos. Iba a revivirte vos, a eso iba. Puta maya, pero aquí hay una tienda que le voleó vos. Esa es la unica. La que yo encontré, de ahi iba. Esa es la única. No hay nada más cerca. Eh, bueno, eran menos. Si. No hay nada mas. No hay nada mas. Malditos perros, que coraje me doy verlos vivos Se tiró, se tiró, se tiró encima del... Ahí, ahí ¿Quién puto me está texteando ahora pues? ¡Chinga su puto madre! Eso, así se les habla a sus perros Esa zona corre rápido, ya no llegaste Mira, está en 12 segundos Y empieza a correr No se vino cuando ya me vine No, porque yo duro más, los es precoces Con esta M4 hago huevos ¿Cómo puto estás de esas pendejadas? ¿No? ¿Vos, Kevin, cómo haces esas pendejadas? ¿Cómo haces eso? ¿Con los hacks? ¡Más de casa, jodido! ¿Qué está haciendo, Kevin? Le saca la tolva a la pistola y le pega la pistola Se la vuelve a poner Ah, está inspeccionando el arma ahora ¡Cállese a la verga! ¡Cállese a la verga! ¿Pero cómo lo haces? Manteniendo la palanca izquierda apretada ¡Jailbreak! ¡Jailbreak! Vamos a salir gratis Los chasecuas Pero en el otro partido ¿Pero en el otro partido? ¿Pero en esta no creo? ¡Jailbreak! 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 Si haces... No me das mal todo y me compren el loot Me das mal favor y me compren el loot ¡Que ca spomen mi mierda también! ¡Ypa! ¡Qué pasa! ¡Sí! ¡Aypa! ¡Uy! ¿El tren está looteado? ¿El tren ha looteado? ¿Anda looteado o no? ¡Fante ós! ¡Fante ós! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Meter, Levi! ¡Uy! ¡Corten! ¡Vivin! ¡Conten! ¡Entran con huevos! a mí sí me dices que es mi cabrón así sí con cariño así me damos el dos de estos maricones no se disparan que loquera le pido placas una yo llevé 10 placas me dejaron en verga si me dejaron una, eso ya no me polean toma Mayan, tienes que tener dinero para comprar como quien dice yo te las quité todas así parece no, no parece, es lo que es pero así es la guerra es que la guerra a la musa le dio un paso ay que te amo puta madre me duele la cabeza loco ya tengo el corona no me duele la cabeza no me duele la cabeza porque no he tomado cerveza no me duele la cabeza porque no he tomado cerveza no me duele la cabeza yo la voy a cambiar aquí aquí tengo tienda aquí tengo tienda aquí tengo tienda y si quieres han han hagan, han han han, han 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 la lupo como si las he leído la lupos sobrepocer El gas está cerrando Ahí hay placas Kevin compré tu self, no tiene billetes de Corona Corona compré tu self Rewind Ya lo encontré Ya lo encontré Déjalo Kevin Déjalo Kevin, déjalo Kevin ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Dame el dinero ahí pues No, 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 no No entiendes Eh, no, 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 no A la verga, a la verga ¿Quién? Mi mamá Oh rayos amigo No Ajá, se mutea, se mutea La puta, jajaja, ya la cagué Tende Jejejeje Jejejeje Ah no, no tengo siliceo esta mierda Ah, me amenaza, perro, me amenaza Si Perro porque no estamos en este momento Me voy a agarrar la verga Perro ¡Gracias! 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 ¡Yo tengo fantasmas! ¡Kevin! ¡Dame tu dinero! ¿Todo que quererme dinero? ¿Ah? para que quiera mi dinero para la ventana ah que no tengo ningún problema me entende y este preso de donde salio toma chavo tercero mira 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 tiene ojos en el culo mira mira lo que pidio este y dije yo mi alma no dije bueno si ya nos vieron vamos a la verga de aqui si vamos a la verga gastar diez mil baros por un cerote eso no se hace el corona yo me gaste ocho mil míos el solo me dio 1500 mayan king no tiene fantasmas quien tengo no ve que en el lo mira pues yo tengo extra el fantasma aqui no hay nadie en si bien duven todo esto ya yo aplico alemania aqui pues le hago asi y vengo para aca le hago asi abres la puerta y la vuelves a cerrar no te vas sin dejar la puerta abierta a la educación que una uiii y esa bala ah 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 usu el ri vai usa el ri vai kevin 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 Me gustaría un ataque aérea A vosotros te gusta A vosotros te gusta Ya les marqué Tengo gente acá arriba, mete uno Baje uno, baje uno Oh shit Están volando muchapos Ya, salió Solo les marqué Está arriba de la montaña, mucha uno Al lado izquierdo de ustedes Hay un salote en la montaña ¿No estás acá abajo o qué pasa? Sí, me maté si, me creí que bajaste Voy por allá Pantios, shit Vayan, callen arriba con los otros, callen arriba, allá hay loot, allá hay loot ¿Dónde están ustedes? Ahí arriba, ahí hay Hay máscara, allá hay todo Ahí hay un salote, miren muchachá Ahí hay un salote escondido Ahí fue que me disparó Ahí hay otro salote, aquí Tengo que cuidar, es bueno que me mataron Tengo una máscara ahí, que bueno Tengo cuidado con los diapers muchachá Lo maté uno ahí Ok Con placas desde el maricón, con placas Tirado, 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 tirado Ahí había uno que lo maté, ok Lo cargó la verga, lo cargó la verga, lo cargó la verga Ya lo maté, lo maté, lo maté, se lo maté Uh, aquí está arriba uno, las estalleras Vámonos chicos, ahí viene la zona Vámonos Cuidado con los snipers allá Bueno, allá están arriba, ve Están disparando, están disparando, cuidado, cuidado, cuidado 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 No estás Cuántos No, espérame la verga, me están viendo allá ¿Qué? Veníte para acá, veníte, veníte Anda, anda que te hice Ah, la gran puta No, espérame la verga No, espérame la verga No, 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 no Tenía una masca, por eso Deberíamos, deberíamos de agarrar el camión para llegar a punto, eh No, espérame la verga No, espérame la verga Porque la pasada, la pasada, la pasada está bien pelada Cuatro grupos ¡No, espérame la verga Unpaid Colombo Vaya, 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 vaya del Man al otro lado al otro lado el otro lado el otro lado el otro lado pero ven ganamos de esta el otro lado silencio marita veamos a unos a un pueblo a un pueblo hay gente a ver si venga a un pueblo hay gente hay una pequeña casa ya Los hostiles se caen en el área, vean los cielos Aquí están, aquí están dos, miramayas Sí, yo maté a uno Me dieron, me dieron Hombre, caí otro cerote Yo, yo maté a uno, vos Lo revivieron Me dieron a pura pistola, vos, me mató ese cerote ¿Quién queda? Todos los chachacoacos Ah, chachacoacos Un jugador De nada, perros De nada, perros De nada, perros Sí, buen trabajo, chachacoacos Buen trabajo Eso, eso Es que jugamos de la madre, cabrón A vos, tú eres de carnada ahí, así que vente con mi carro a la verga ¿Cómo? Muy buena esa, ¿verdad? Oh, yo lo rodeaste, ¿verdad? Sí, yo me tiré antes, antes de llegar a punto Hay que saber rotar, tienes que hacer una vez, ¿no? A ver, a ver Evolution ¿Qué tal? Muy bueno, el peinado, el peinado GT, O2, baby ¿Qué tal? Cuenta mucha, primera vez que lo echamos bueno Ajá, haciendo ganar al Mayan King Ajá, haciendo ganar al Mayan King Eso, eso, yo no hice ni pura mierda Ahí te estaba pasando a tu hijo, ahí te estaba pujando, yo lo escuché Sí, ahí estaba viendo, es que él, él nunca ha ganado una, dice No me creas pendejo, vocero, te mueve, bajas Acarreado Acarreado Puta mucha, yo maté un cerote y no me lo dieron Qué puta Yo maté Yo maté Ahorita, 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 ya me gusté la gran puta Maté dos, por lo menos Ya no me quedo a cero Puro Pantoche Pantioche No, mucha, ya me cansé de ganar Hay muchas ganadas, tenemos ya El error de aquellos, ¿cuál fue, mucha? No, хозяínlo